todos tenemos algún cantante favorito y al cual admiramos mucho pero te imaginas cómo se veían antes de llegar al estrellato antes de tener millones de seguidores y antes de ganar millones de dólares aclaración los cantantes que aparecerán en esta lista son los más relevantes del momento según mi criterio pero antes no te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos vídeos ahora sí así lucían estos 10 cantantes antes de ser famosos comencemos número 10 juan carlos osuna rosado es un cantante dominicano puertorriqueño de reggaetón y trap conocido en el mundo musical por su nombre artístico osuna mostró su interés por la música desde que tenía 12 años cuando empezó a realizar composiciones de canciones y antes de que llegase a ser famoso y tener ese cabello rasta lucía así con el cabello rapado tal y como lo podemos ver en su primera canción imaginando que grabó a la edad de 20 años en número 9 carolina giraldo navarro mejor conocida en el medio artístico como carol y es una cantante colombiana de género urbano carol y desde muy temprano edad mostró su verdadera pasión por la música y el canto con el apoyo de su familia se fue encaminando por el mundo de la música aquí podemos observar cómo lucía en el colegio y en estas imágenes podemos ver cómo se veía en su primera canción 301 del año 2012 que fue una colaboración junto al cantante ray con del cual había sido corista durante el año 2010-2011 en número 8 natalia alexandra gutiérrez batista mejor conocida como nati natasha es una cantante de música urbana y pop latino ella se hizo medianamente conocida por la canción duty low una colaboración con don omar en el año 2011 y en la que se mostraba así un poco diferente a lo que es hoy en día todo una bomba sexy en número 7 juan luis londoño arias popularmente conocido como maluma es un cantante y compositor colombiano del género reggaeton este artista es uno de los más exitosos del momento habiendo colaborado con cantantes de la talla de jakira o ricky martin pero como lucía antes de hacer suspirar a las féminas y tener el éxito que hoy posee pues así si tenía un estilo totalmente diferente como lo podemos ver en su primer sencillo farandulera del año 2011 número 6 dualipa es una cantante compositora y modelo británica nacida el 22 de octubre de 1995 después de trabajar como anfitriona en varios clubs y restaurantes y realizar algunos covers en su canal de youtube saltó a la fama en el año 2015 con el éxito biddy one hasta convertirse en el fenómeno que es hoy en día en estas imágenes podemos ver a dualipa antes de ser famosa pues lucía muy guapa verdad ustedes qué opinan número 5 daniel hernández más conocido por su nombre artístico six night o simplemente de casi es un rapero estadounidense de ascendencia mexicana que saltó a la fama a finales de 2017 con su canción como y aunque ha estado envuelto en muchas polémicas antes de ser famoso y de tener el tatuaje con el número 69 en casi todo el cuerpo lucía así totalmente irreconocible sin el cabello de colores ni los dientes que hoy posee número 4 benito antonio martínez ocasio más conocido por su nombre artístico bad bunny es un cantante estadounidense de origen puertorriqueño y uno de los que más éxito ha conseguido en la actualidad al imponer un estilo diferente pero como lucía antes de cantar soy peor o de colaborar con grandes artistas pues así lucía un poco más moreno a mi parecer y claro un poco más simple y sencillo número 3 paulo londra es un cantautor y rapero argentino que ha conquistado el género del trap con ingenio habilidad y corta edad bajo el nombre de un sello independiente el rapero se inició en la música cuando apenas tenía 15 años de edad en competencias de freestyle aquí te muestro un pequeño fragmento de cómo lucía en el año 2013 y este es su primer videoclip relax de enero de 2017 cuando todavía no llegaba a la popularidad que hoy posee número 2 rebeca marie gómez más conocida por su seudónimo becky g es una cantante rapera actriz compositora y modelo juvenil conocida por su sencillo shower por sus colaboraciones con otros artistas como pitbull j balvin o talia y por sus apariciones en la televisión y el cine becky g lucía así allá por el año 2012 con un look totalmente diferente a la de hoy en día sin duda cambios que con el paso del tiempo vamos adquiriendo número 1 emmanuel gazmay santiago más conocido como anuel doblea es un cantante puertorriqueño de trap y reggaeton que saltó a la fama con el tema la ocasión mostrando un estilo con sonidos que variaban entre el trap y el rap sin embargo tiempo después se decidió por el reggaeton de calle colaborando con diversos artistas hasta llegar a tener el éxito que hoy posee pero como lucía antes de la fama pues tenía el mismo estilo el mismo corte como lo podemos observar aunque estaba un poco más flaco y bien mi gente hemos llegado al final nos vemos en un próximo vídeo bye